Nueva recomendación de serie Biel I will hit you. Resumen de la historia y de sus personajes Tiwa es un estudiante de secundaria que en sus ratos libres hace de tutor para otros estudiantes que necesitan clases de refuerzo, ganándose así un dinero extra Un día uno de sus alumnos se mete en problemas con una banda de chicos problemáticos y sin dudarlo va en su ayuda Se acaba enfrentando al líder de esa banda, llamado Noei Después de esa disputa se irán encontrando en múltiples ocasiones por la calle lo que hará que Noei crea que Tiwa está interesado en él de una manera romántica Tiwa, desesperado, no sabrá cómo hacerle entender que no es el caso que no está nada interesado en él y con el tiempo la cosa irá a peor a causa de graciosos malos entendidos entre ellos Noei acabará siendo estudiante de Tiwa y es en ese momento cuando se irán conociendo mucho mejor Tiwa se dará cuenta de que Noei no es tan malo como aparentaba en un principio Por otro lado, Noei irá cambiando y sintiendo algo especial por Tiwa hasta el punto de estar dispuesto a ir a por todas y declarar su amor por él ¿Logrará Tiwa deshacer tantos enredos o acabará más enredado que al principio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!